Buenas noches, espero que estén disfrutando esta hermosa velada que tenemos, la verdad que ver todas estas caras que transcurrió a muchos, a todos, digamos, los conocíamos y se armó un grupo bastante bueno. Esta noche yo creo que, yo decía cuando estaba sentado ahí, miraba a toda la gente que está acá, y pareció una escena porque es de una película, o sea, lo conté en este grano, y creo que vale la pena contarlo de nuevo. El año pasado, en el mismo evento que organizó la Fundación, nosotros, mis socios míos, estábamos sentados en la mesa por aquel lado, y charlando, charlando, dijimos, el año que viene tenemos que hacer lo hermoso, el año que viene tenemos que ponernos un objetivo y decir, lo vamos a cumplir. Creo que eso forma parte también de ser un emprendedor, de ponerse objetivos, y siempre uno se pone los más difíciles, los más complicados, los más, que uno cree que nunca los va a alcanzar, y que hasta por ahí uno se tiene un poco los ojos de lágrimas cuando lo piensa, y dice, ¿alguna vez podré estar sentado? Y yo creo que, me aplaudan mucha gente, a mí me pasó, recién estaba sentado ahí, y todos ustedes, empresarios exitosos, de Córdoba, de Argentina, de otro lado, de la Fundación Fagola ahí, y es real. Hace un año, estábamos sentados allá, charlando, diciendo, lo tenemos que hacer, y es que estamos sentados acá, estamos sentados acá, con gente de ustedes, que nos están, de alguna manera, reconociendo, por todo esto que logramos. Y creo que es parte nuestra, y parte también de la Fundación, la Fundación creo que ese hogar, a ver, lo voy a poner de otra manera, ese hogar materno que uno tiene cuando van a hacer algo. Y las fundaciones están naciendo nuestras empresas, están creciendo, y van un buen camino, quiero decir que van un buen camino. Toda la gente que está acá, ha encontrado cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, sufrió, algunas veces se alegraron, cuando se vea toda la cosa bien. Pero creo que la Fundación nos hizo esa cuna, para que nuestros hijos, porque un emprendedor, y tal vez muchos de ustedes, allá claro como emprendedores, su empresa, su emprendimiento es un hijo. Uno tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo todo el tiempo, tiene que estar ahí, y realmente es como tener un hijo, ¿no? Hay que estar 24 horas, los empleados, las personas con las que ayudan a uno no se van, y uno se queda. Y la preocupación sigue estando ahí, 24 horas, uno se acuesta pensando cómo solucionar algo, y al otro día se despierta. Muchas veces con la solución, otras veces no, pero uno sigue pensando en eso. Creo que en nombre de nuestra gente, tenemos que dar de gracia a la Fundación por darnos esa hogar, por darnos esa casa a donde vamos a crear nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Y si todo sale bien, tal vez, y ahora, este como nuevo objetivo, dentro de 3, 4 años, Jorge, te vamos a hacer luchar el piso. Va a ser así, te vamos a hacer luchar el piso, y así de a vos, motiva a ser la gente. Realmente, esperamos llegar a este poquitito, así nada más, de motivar a que todos ustedes estén acá. Porque me imagino que, tan gracias a que Jorge dijo, como lo que nos habló al principio, que nos dijo, tenemos que tomar responsabilidad de este país. Decir que todo está mal y que todo no funciona es lo más fácil del mundo. Pero el cambio empieza por nosotros. Si nosotros cambiamos, cambia mi vecino, cambia mi familia, cambia mi casa, cambia mi auto, cambia todo. Pero no podemos esperar a que alguien más no haga, lo tenemos que hacer nosotros. Y eso, tenemos que hacerlo nosotros, parte nuestra. Y voy a repetir una parte que lo dije hoy esta tarde, pero me parece que ahora vale la pena más recordarlo, ya que hay mucha más gente, más empresarios, porque hoy en la tarde tenemos todos los emprendedores. Un mensaje para ustedes, la gente exitosa. Porque es así, siéntanse, ustedes son gente exitosa, que les va muy bien en su negocio. Si hoy están acá, a sus amigos que tienen empresas, a la persona que conozca que tienen empresas, motivenlo, motivenlo a que ayude un emprendedor, a que comparta sus experiencias con un emprendedor, a que le dé una oportunidad a un emprendedor. Lo más difícil con un emprendedor es que alguien confíe, de que alguien diga, tú voy a dar un poco de ventaja para que confíe. Eso es lo que nos falta en los emprendedores. Nosotros, yo puedo contar una experiencia un montón de veces, que cuando acercamos, trabajamos, gratis, para que alguien venga y te diga, no, no lo quiero. Y nos quedamos así, pero nunca nos pensamos que nos quedamos con la mano vacía. Nosotros siempre dijimos, bueno, aprendimos, la próxima vez vamos a hacer de otra manera, lo vamos a manejar de otra manera. Pero eso, ustedes como empresarios tienen que darle la oportunidad a un emprendedor, porque un emprendedor deja todo, como se dice, deja todo en la cancha. Deja el alma, el corazón, porque es su sueño y lo quiere cumplir. Y por eso yo los invito a que ayuden a todos los emprendedores y les den esa oportunidad que nosotros necesitamos. Así como seguramente alguien les habrá dado una vez a ustedes esa oportunidad. Espero que nos pasen la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, casi no me acuerdo de qué decir, pero no. Simplemente contarles mi experiencia. Yo arranqué un poco más atrás que eso, porque el año pasado, solo en el principio de mi jornada, me enteré, trabajando en mi oficina, escuchando el programa de Pablo Rossi, me enteré de esto de la Fundación. Y creo que ha sido un disparador de la Fundación, básicamente en dos aspectos. Primero, cubrir un poco la deficiencia que creo que tiene nuestro sistema educativo, que nos capacita, por lo menos en mi parte como ingeniero, nos capacita para trabajar en la empresa de otro. Y la Fundación ha sido un disparador en encontrar herramientas para organizar esta idea que yo tenía y tratar de plasmarla en una empresa propia. Y por otro lado, pensaba en estos días, Gabriel, que sé que se dedica, que es la única, o Jorge, que le guste el gol, tranquilamente podrían, voy a ver paso del día practicando su deporte preferido y decir, estará acá colaborando con nosotros. Y eso tiene que ser un mensaje para aquellos que estamos empezando en algún momento, desde ya, empezar a transmitir nuestras experiencias a gente que está en una condición un poco más precaria que nosotros. Creo que son los dos objetivos que tiene la Fundación y que nos ha cumplido con crecer. Capacitarnos y marcarnos un modelo a seguir de empresarios. Así que bueno, simplemente gracias. Quiero dar las gracias a la Fundación por abriendo las puertas, por aceptarnos y darnos una mano que es un valor para nosotros. A todas las personas que son parte de la Fundación, como dice Jorge, la cara visible, pero hay mucha gente y empresas detrás de todo esto, las gracias. Vamos a estar estantemente agradecidos. Fue algo muy bueno para nosotros, muy lindo, les agradecemos muchísimo. Y bueno, espero que esto perdure por mucho tiempo.